En esta ocasión, como estamos viendo, si mal no recuerdo, Pati Navidad reveló el nombre de quien se iba. Y creo yo, según, Pati puso el nombre de uno de los habitantes, pero por ejemplo, estaba en el vaso. No sé si es el de Madison o el de Pepe, crees el de Madison, y dijo que obviamente Madison sería la siguiente eliminada, y que más ayer, y con eso lo supo. O sea, ayer literalmente te gritaron hipócrita Pati, y tú crees que todavía Madison se va a ir con ese grito, ¿what? Pati, o sea, no se entiende muy bien, porque... ¿qué? Esa señal fue prácticamente decirles, se va uno de ustedes, nada más porque no les quisieron gritar eso. Nosotros sabemos que en esta casa de los famosos tres, pues Pati ayer se lo tomó muy personal todo lo que estaba sucediendo, y en teoría pues sí se lo gritaron para que tuvieran en cuenta todo lo que sucedía. Y en esta oportunidad, pues Pati sí reveló que sentía que Madison se iba. Primero había dicho creo que Pepe, algo así, o que José, y después dijo que Madison. Como sabemos, tenemos que ver cómo está sucediendo, cómo está pasando, cómo se cree que está la casa de los famosos. Pero, ¿ustedes qué opinan? Yo la verdad creo que Pati se confunde cada vez más, porque una vez dijo que José, y si no es José sería Madison. Ayer también dijo que Pepe, pero obviamente siento que está entre José y Madison la predicción de Pati después del grito. Suscríbete, comparte, dale like. Nos vemos, chao, chao.